¿Qué es el informe? ¿Qué es el informe? Siempre a la noche nosotros agarramos y nos ponemos a joder con mis hermanos Nosotros sentíamos que lloraba alguien Era raro, empezó hacia... Andaba en Galve y la agarraron Le pegaron una garroteada más o menos y se vino para acá Y ahora ya la encontramos en el Facebook, la tengo como amigo en el Facebook, la chorona Si querés ver todos nuestros informes ingresá a www.diarioregistrado.com Ante los insistentes llamados a la radio Donde la gente muy, muy preocupada Solicitando y dando información de la aparición de un extraño personaje Los llamados lo identificaban como la llorona Siempre a la noche nosotros agarramos y nos ponemos a joder con mis hermanos Nosotros sentíamos que lloraba alguien Era raro, empezó hacia... Andaba en Galve y la agarraron La agarraron, le pegaron una garroteada más o menos y se vino para acá Y ahora ya la encontramos en el Facebook, la tengo como amigo en el Facebook, la chorona Si querés ver todos nuestros informes ingresá a www.diarioregistrado.com Bueno, de alguna manera nos agrada de que lo tomen así con este buen sentido del humor Esta gente de Buenos Aires, del programa este duro de domar Las imágenes están recorriendo seguramente el país Hemos tenido mucha posibilidad de demostrar esto que así ocurrió Ahora, si eso no es, no sabemos ¿Qué podemos llegar a decir? Agradecerle a ellos esta difusión de este material Nada más Y en la medida que podamos vamos a estar al servicio Por lo menos de no escuchar tanto a los políticos Y escuchar algo más agradable y más simpático